Muy contenta de estar en Salta antes que nada, la verdad es que Nova Shopping siempre me invita y para mí es un placer estar acá, compartir esta pasarela increíble con todas las bellezas, no solo las que venimos de Buenos Aires, sino también las chicas de Salta. Hay un montón de chicas lindas desfilando hoy y bueno, todas las tendencias de las manos de las mejores marcas que están acá en el shopping, así que un placer para mí estar acá, formar parte, se viene mucho color, el verano es lo más lindo para nosotras para vestirnos, siempre en invierno estamos así todas tapadas, de repente llega el verano, llega el color y es mucho más divertido, así que nada, se viene toda esta pasarela y no se lo pueden perder. Yo siempre digo que la moda a veces más allá de lo que se esté usando, uno tiene que pensar en lo que le quede cómodo, porque eso resalta siempre la belleza de la mujer, la comodidad y la belleza interior también demuestra un poco lo que mostramos por fuera, no solo es maquillaje, que no solo es el labial rojo, sino que siempre hay que estar naturalmente bellas. Y bueno, la moda también a veces hay que elegir la comodidad y por suerte se usan las zapatillas. Que bueno, estamos salvadas, ¿viste? Así que mientras eso siga en pie en la moda, que por suerte tenemos una temporada más de zapatillas, estamos contentos. La realidad es que hace 12 años que desfilo, o sea que ya es una eternidad, es un montón de tiempo y es algo que tengo 29 años, pero igualmente la realidad es que me gusta mucho mi trabajo y lo hago siempre con mucho placer, entonces para mí venir a trabajar es un disfrute. Obviamente que hay que ir al gimnasio, hay que comer sano dentro de lo posible, a veces con los viajes y todo, es un poco cansador, pero tener unas buenas horas de sueño también es importante. Y bueno, obviamente tenemos siempre profesionales de maquillaje peinado que nos dejan divinas, no sé qué hacen, pero al momento de salir a pasarela estamos bárbaras. Y bueno, siempre la ropa que viste cada temporada se va renovando y una se puede lucir gracias a los diseñadores y al make-up y al pelo y todo eso. Siempre primavera y verano se vienen mucho los colores, como que el abanico es muy amplio, así que nosotros las mujeres tenemos muchas posibilidades para elegir. Creo que el hit van a ser las batas largas, así que los varones van a tener que acostumbrar a vernos ahí flameando las batas. O los chalecos largos también, que es como que el chaleco corto este verano lo vamos a ver poco, se va a ver mucho chaleco largo. Están los zapatos con el talón al descubierto, los zapatos cómodos, así que atenti, eso está bueno, una buena noticia para nosotros las mujeres, que siempre que dicen que la moda incomoda, bueno, creo que esta vez la moda nos propone también comodidad. A veces nos dejamos llevar por lo que está de moda y perdemos de vista a ver si realmente nos queda o no nos queda bien, ¿no? Con esta cosa de pertenecer, bueno, está de moda lo puso y nos olvidamos a ver si te queda bien o no te queda bien. Creo que nosotros tenemos que aprovechar de la moda, siempre nos proponen un montón de opciones y bueno, elegir de esas opciones qué es lo que mejor me queda a mí. En cuanto al maquillaje, en cuanto a la vestimenta, los zapatos, el peinado, el color de pelo y bueno, todo lo que nos propone la moda. Yo estoy en un año sobre todo como que lo corono con esto del disfrute. Disfrutar ahora con lo que tengo, con la vida que tengo y si no te contentas, bueno, generar un cambio para empezar a tener la vida por ahí que uno quiere. Pero sobre todo el disfrutar. Creo que el disfrutar, viste, uno vive más liviano. Cuando vos disfrutás y te vas con una sonrisa, vivís más liviano, te quitás las mochilas, después vos podés estar con un join, con un jean básico, una remera, pero una sonrisa y la expresión se transmite, viste, en el brillo de los ojos, en la expresión de la cara, en la forma de hablar, en el tono que uno use. Y después, por supuesto, que la moda es como un complemento. Bueno, en los colores en los que usás, cómo te expresás. Gracias.